No me sorprende el hecho de que haya puesto un hack al mundo, ¿sabes? Mira, mira, me han hecho llorar y todo, es verdad Es una manera muy bonita de enseñar México al mundo Porque México tiene mucho que ofrecer ¡Hola, hola, verraquitos! ¡Hola, hola, verraquitas! ¿Cómo estáis? Con ganas y energía Y con mucha alegría, 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 alegría ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vámonos! Aquí ya hace calorcito, como estáis viendo, aquí ya hace calor Hace bastante calor Se ha ido el frío Y aquí estamos con un vidrito más, Oliver No, no, no es un vidrito más No, 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 exacto, perdona Es un vídeo que nos lo habéis dicho muchísimo Se ve que ha puesto en jaque al mundo y a México en todo lo alto En todo lo alto, sí, sí El tren Mexa Se ve que ha batido también el récord de visualizaciones en el mundo Vamos, que lo ha reventado Una locura, no tenemos ni idea La última vez que lo vi salía como 500 y pico millones de visitas No, no, es una locura No sé cuánto tendrá ahora No lo sé, no sé Se llama, la chica se llama Doris Joselín Doris Joselín Que se ve que lo ha reventado Tiene 29 millones, 3 de me gustas Le vamos a dar un me gusta Sí, siempre 3 millones de guardados Y luego le vamos a poner un comentario también Ostras, tío Es que se ve que ha dejado en jaque al mundo, tío Y nos lo habéis dicho muchísimo No tenemos ni idea absolutamente de nada Es decir, hemos visto algunas imágenes Sí, claro Es inevitable haberlo visto porque no para de salir Y me salió una noticia, se ve que, de la que he dicho Que rompió el récord de visualizaciones, ¿sabes? Así que estamos muy expectantes, muy contentos por ver lo que vamos a ver Y a ver Al principio me acuerdo que nos escribían Tenéis que reaccionar sí o sí al tren Mexa Y la verdad que no entendía Buscaba lo del tren Mexa y no me aparecía mucho, ¿sabes? A los días me empezó a aparecer Pero vamos, lo que no está escrito Una locura, una burrada Y vamos Y ha roto el récord mundial de visualizaciones en el mundo Vamos, que ha puesto en jaque al mundo A México en todo lo alto Así que sin más dilación Que comience esa maravillosa reacción Estoy muy emocionado, ¿eh? A ver Ahora podemos entender más lo que hace con eso Pero has visto las transiciones también que tiene Sí, sí, eso tiene un trabajo Una burrada Y los cambios de pasar de lo que es el mariachi De repente a lo que es a la lucha libre ¿Sabes? Es espectacular Y lo último es una canción también Me suena el A ver, vale, vamos a repetir A ver Pero me suena mucho Os diré una cosa Cuando hace así con la mano Eso es el jaripeo, seguro Ah, pues puede ser por lo del jaripeo Por lo de la cuerda, ¿no? No, pero ella lo hace así El jaripeo es tan así Bueno, pero no sé Pero puede ser que sea del jaripeo Puede ser, puede ser Y es... Bueno Vale, vale, pues Radio Universal XEQR Frecuencia modulada Al Mundial Así se siente México Así se siente México Así se lleva México en la tierra David Bisbal David Bisbal Bustamante de fondo Wow Esto es un fiestas tradicionales A ver, retrocede He dicho David Bustamante Pero es Bisbal Esto puede ser que sea de la primera Esta de aquí Que sea... No, esta Sí, esta De... De... Esta zona que nos gusta mucho ¿De Oaxaca? No, de... ¿De Chiapas? De Chiapas Puede ser que sea de Chiapas Esta, sí Qué bella Además es bellísima, ¿eh? Esta mujer Ay, ya de muertos Ay, flipas Ay, la canción de Yorana Me encanta esa canción ¿Qué es? Ay, ¿la has visto? Sí, es como una... Es ella Es ella, ¿no? Sí Es como una... Eso yo... Es un volcán Es un volcán que erupciona Pero no sé Yo... Ah, o puede ser el... El volcán de Puebla Sí No, por así... Puede ser Porque se ve que también Sigue así Sí, a día de hoy Sigue siendo un volcán activo Guau Ah, eso... Eso... Qué bien Ay, me recuerda Al... 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 Guau Es impresionante Es impresionante Me encanta Es impresionante Guau Es impresionante La verdad que esta Se merece todo lo que le ha pasado Esa muchacha es impresionante Se merece todo Absolutamente todo Y es una manera muy bonita De enseñar México al mundo Porque México tiene mucho que ofrecer Yo hablo a nivel europeo Tenemos una concepción Que no tiene absolutamente nada que ver Y cuando vayamos Va a ser todavía más impresionante Para nosotros Porque nosotros lo vemos Todo el rato Desde la pantalla Pero cuando vayamos allí Y sintamos el calor de la gente Todo realmente como es el país Vamos a quedarnos alucinados Yo lo tengo clarísimo Ya estamos quedándonos alucinados Pero me sorprende de verdad Bueno, no me sorprende El hecho de que haya puesto Un hack al mundo ¿Sabes? De que haya batido Un récord de visualizaciones Porque esta mujer Es espectacular De todas maneras Mira, a ver Vamos a ver otro Porque la verdad es que me ha dejado Ay, mira No la seguimos La vamos a seguir Vamos a ver este Este también tiene Mira, 10 millones de me gusta Esta mujer Ha puesto un hack al mundo Y a México en todo lo alto Es un artista, tío Es un artista Es que tú, mira, tío Es un artista Pensar las cosas Pues claro que sí, nena Te puedo arropar si quieres No, gracias Ya han hecho demasiado Es un placer Y yo Los dos Estamos confiados Cielo Pronto verás todo ¡Wow! ¡Wow! ¡Flipas! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué tétrico! ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, no sé Doris No, no Digo A quien ha hecho Me suena Ahí, me suena De una película De dibujos, tío Yo no tengo ni idea De Disney, ¿sabes? ¡Ay, no caigo! ¡Ahora! ¡Qué rabia me da! ¿Pero esta mujer? A ver, a lo mejor En los comentarios está O si nos lo decís Debería hacer algo Debería hacer a Caroline Donnie se parece A la mamá de Caroline ¡Wow! No sé Pero esta mujer Es una artista Pero vamos Lo que no está escrito Como me ha tomado un pino Sí, sí, sí Y mira, mira A ver, este Este también Es espectacular ¿Sabes? Aquí A ver Aquí es donde Gana Lo que es El récord ¡Hola! ¡Gana, morales! ¡Una! Eso es que Se lo merece ¡Bien merecido, bebé! ¡Ay, no sé! La neta Estoy nerviosa No sé Estoy muy emocionada De verdad, gracias ¡Pobrecita! Y pues Este premio Se lo dedico Pues a mi familia Que esté en casita Y a mi mejor amiga Que esté en el cielo ¡Ah! Aquí estás No hay, chínganle Van a llegar Y van a cumplir Su sueño Se lo prometo ¡Wow! ¡Wow! Mira, me dan ganas de llorar y todo Es verdad, eh Pobrecita Se merece todo lo que le pase A esta chica, eh Me ha encantado Porque lo hace con amor Y se nota, eh No, pero Lo hace con mucho amor Y se nota muchísimo ¡Ostras, tío! ¡Wow! 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 Yo no sabía que había TikTok rewards Como awards Como... Esto es los mayores premios Y es el récord mundial Pero, ostras, tío Me ha dejado sin palabras, eh Que en paz descanse su amiga Y que la tenga en su gloria Y me ha encantado el detallazo De haberse también reconocido a ella, ¿sabes? Espectacular Doris es una pasada No me extraña, de verdad Y lo vuelvo a decir Y lo voy a reiterar muchas veces Porque no me extraña Que haya puesto un jaque Al mundo Y a México en todo lo alto Esta mujer Es una artista Y el trabajo Mira, el vídeo del Tren Mexa Ha durado un minuto Un minuto Sí, un minuto y poco Tú imagínate el trabajo Que ha tenido que tener de hoy, ¿sabes? Eso debe tener meses Meses de trabajo Meses, puede ser, eh Pues puede ser, la verdad Pero es que hay un curro brutal Te lo prometo Me ha encantado, tío Y es que de verdad Bravo Bravo, bravo, bravo Se lo merece Espectacular Espectacular Muy bien Se lo ha ganado Se lo ha ganado con creencia De verdad que Nuestra más sincera Enhorabuena Por haber creado un trabajo De tantas y tantas Horas De trabajo Y meses O lo que sea Para hacerlo en un minuto Y haber dejado un jaque Al mundo Pero se lo han recompensado Finalmente Sí, te lo pones Hombre, es que ha sido espectacular Sí, espectacular Ha sido espectacular Que, joder Que es increíble, tío La muchacha Tiene 27 millones de seguidores Es que Ha hecho Es que se dice pronto, tío Se dice pronto Pero es que Mira 27 millones como sin nada A ver, baja los Los, hostia A ver 307 Y creo que en YouTube Tienen más todavía De visitas No, no, no Chapo, chapo, chapo Y Ole, ole Y trabajo espectacular Nos ha encantado Habrá cosas que Del Tren Mexa No sepamos Pero lo que es El arte De lo que ha logrado Y de lo que ha hecho En ese pequeño vídeo De un minuto Que con un pequeño vídeo Ha hecho como si fuera Algo gigante Es como si se pasara Lo que es el mundo Cámara lenta Por así decirlo Lo ha abordado Lo ha abordado Total Y se lo merece Esta chica Enhorabuena Te mandamos Un fuertísimo Abrazo A papacho Desde España Y nos alegramos Muchísimo Por lo que has Y que sigas logrando Todo Lo que hagas Tú has visto En el último vídeo Que hemos puesto Que ha sido cuando Ella ha hecho reconocimiento Para su familia Y para su mejor amiga Que está en el cielo También ha dicho Es una cosa muy bonita Que ha sido Que de verdad Que todos los maquilladores Que sigan luchando Que van a cumplir Sus sueños Todas las personas Da igual lo que hagas En este momento Si tú tienes una ilusión Por algo Dalo todo Porque el que la sigue La consigue Sí Besa por ella Nos pegaremos hostias Contra el suelo Pero de alguna manera Se aprende ¿Sabes? Y de verdad Algo saldrá bien Enhorabuena Enhorabuena Un besazo enorme Que paséis Un maravilloso día Llero de energía De ganas Y de mucha alegría Recordar que las ganas Lo superan todo Pero con energía Agüita Y con alegría Ni te cuento Siempre sacando La mejor sonrisa al mundo Hasta luego chicos Nos queremos mucho Un maraville Un maravilloso día Siempre acары De la mejor sonrisa al mundo ¿Qué es el ¿El Bem? ¡Gracias!